Acá te venden hojotitas, ropitas, zapatito, te roban como pueden Heladera, que te enfrían el alma, si es que ya no la tenés Más ropita, oferta, que hay que regatear como se puede Yo para más de casa estaría bien, juguetito Y acá nos encontramos con los monjes modernos Los que no pueden tener... bueno, los que no... Son materialistas, ¿no? Los que viven sin eso, solamente con el espíritu Los budistas que últimamente están modernizados Buscando una tablet y un smartphone Bueno, el mundo es una gran falacia Bienvenidos